Hoy solo les quiero compartir esta compra que hice en CVS Hoy es abril 8 del 2014 y bueno vamos a empezar La primera compra como ya saben es el refresco que está de oferta ahorita Que es el de 7UP y bueno vamos a empezar Aquí este refresco el precio regular es de 1.10 centavos Y en especial está 99 centavos y ya saben que la máquina roja te da Un cupón de 30 centavos así que te salen 69 centavos, es que está bien En lo segundo este es el que les quería mostrar a ustedes que está en especial este de Glade Quiero que lo vean bien, es el paquete completo Está grandísimo, viene incluido con las baterías y el spray grande que es de la línea Clean Line Lino fresco, huele riquísimo, de verdad se los recomiendo y yo no lo podía creer El precio regular de este es de 14.99 centavos Y está en especial a 5 dólares y también saben que acaba de llegar un cupón este domingo pasado El 0406 del 2014 en el periódico del domingo hay un cupón de 3 dólares Y también en la tienda CVS me di cuenta que tienen unos cupones que son pegados Que vienen en algunos productos de Glade que los puedes usar para esto también Y son de 2 dólares, entonces imagínate 5 dólares te viene saliendo en 3 y si tienes el otro 3 y 2 Te viene saliendo absolutamente gratis, ya sabes depende de la cajera si te los acepta Porque en este nada más me aceptó el de 2 dólares Así que hice 2 y 2 Y bueno vamos a empezar, como les digo el Glade Kit está a 14.99 en precio regular Las cajeras estaban sorprendidas porque me decían que estaba 5 dólares, no lo creían Yo no sé si se equivocaron, no sé pero 5 dólares estaban en especial Así que compré 2, son un total de 10 dólares Y usé los 2 cupones de 2 dólares man... ¿Cómo se dice? Man... ay... no sé... los que vienen pegados Se dice manufactureros, manufactureros, algo así ¿verdad? 2 dólares venía ahí que los tuve que despegar I'm sorry pero necesitaba los cupones Así que usé 4 dólares como quien dice de cupones y me salieron 6 dólares los dos Y les digo que lo pones en tu recámara cada 18 minutos y el solito es automático y huele riquísimo Así que es muy bueno Y bueno por último ya saben las pastas Cress están a 2.99 cada uno Te regresan 2 dólares en Extra Care Bugs Rewards Así que te salen en 1 dólar cada uno También las compré Así que ya saben 2.99 Te regresan 2 dólares Pagas un total de 1.98 por las dos Perdón por mi cámara y por mi letra Y bueno Total sin cupones y sin Extra Care Bugs Rewards fue 16.97 Después de mis cupones y mis Extra Care Bugs Rewards Porque di 3 dólares en Extra Care Bugs Rewards Así que después de las taxas tenía que pagar aquí los 10.9 centavos Y recuerdan que recibí los Extra Care Bugs Rewards de 4 dólares Así que mi compra en total por todos estos productos me salió en 6.9 centavos Así que fue una compra muy muy buena Y tuvimos que ir a otras CVS a encontrar de estos Porque hay de los pequeños y este es el más grande Así que te recomiendo esto porque viene incluido con las baterías y el spray grande Los otros vienen más pequeños y con el spray pequeño Igual 5 dólares Así que es una buena oferta para hoy Y eso es todo amigos Hasta luego